En este momento, todos los fans de Dragon Ball ya saben que la saga Super será puesta en pausa después del final del torneo de fuerza. Esto por la llegada de una nueva serie de Kitaro, franquicia que está cumpliendo 50 años en este 2018. Si bien Toei y Fujitsu aseguraron que Dragon Ball no está siendo cancelada, solo se tomarán un tiempo con la misma, jamás se mencionó cuando regresarían a la acción Goku y compañía. A lo mucho se esperaba que viéramos de nueva cuenta los Saiyajin en 2019, después del estreno de su próxima película, pero parece que no va a ser así. De acuerdo con varios fans, que ya se pusieron a hacer cálculos. La última vez que se emitió una serie de Kitaro duró 100 capítulos, debido a que esta nueva entrega festeja su mitad de siglo, se espera que tenga una duración similar, lo que daría como resultado una emisión de dos años. En otras palabras, si suponemos que Super no tendrá lugar en la programación hasta el fin de Kitaro, no veríamos a Goku de nuevo hasta 2020. Ojo, esto es mera especulación de los seguidores, no hay nada confirmado por parte del canal de televisión donde se transmite Super o del estudio de animación. Lo único cierto, es que si tendremos que es esperar un buen rato para ver la continuación de la historia.